¿Qué músculo mental vamos a entrenar hoy? Hoy vamos a practicar, además de ser simpáticos, ser empáticos. Y me diréis, ¿cuál es la diferencia? Cuando somos simpáticos, reconocemos las dificultades que atraviesa alguien. Pero cuando somos empáticos, podemos comprender esos sentimientos de una forma más profunda. La empatía es necesaria para convivir y solucionar conflictos de forma pacífica. Hay algunas habilidades que nos ayudan a ser más empáticos, a ponernos en la piel de los demás. Y una de las más importantes es la capacidad de escuchar a los demás. Y me diréis, ¿eso es fácil? ¿Lo hago todo el rato? Pero lo cierto es que con las prisas a menudo escuchamos de pasada, sin prestar mucha atención. Vamos al grano, al mensaje literal. Y olvidamos escuchar lo que hay detrás de las palabras, lo que el otro quiere decir de verdad. Así que hoy vamos a practicar una forma de escucha especial, más atenta. Porque de forma consciente y deliberada vamos a prestar toda nuestra atención a la persona que está hablando. Veréis que esa forma de escuchar no es la habitual y, sin embargo, tiene muchas ventajas. La primera vez que quieras escuchar de esta forma más atenta, puede que te resulte difícil. No estamos acostumbrados a escuchar a los demás sin juzgarlos, apostillamos, interrumpimos, damos nuestra opinión. O bien les juzgamos por dentro, mientras hablan. Esa es la tentación. Pero si escuchas a los demás de forma atenta, como vamos a practicar ahora, verás cómo se transforma tu relación con esa persona. ¿Qué necesitas para aprender a escuchar de forma atenta? Pues lo único que necesitas es un lugar tranquilo. Una persona con la que tengas algún tipo de relación. Puedes practicar con tu pareja, un hijo, un pariente, un amigo, las ganas de practicar juntos. Y un temporizador, es decir, un aparato cualquiera que emita un sonido para calcular el tiempo del ejercicio. Y si no tienes temporizador, echad un vistazo a un reloj. ¿Ya? Ahora ve a un lugar tranquilo y elimina cualquier distracción. Que no suenen los teléfonos, que no te interrumpan. Regálate ese tiempo de escucha atenta. Siéntate frente al otro, a una distancia cómoda y en posición relajada. Y uno de vosotros va a hablar durante diez minutos. Y el otro va a escuchar. Luego cambiaréis el turno y el que ha hablado practicará la escucha atenta. Empiezas tú. Tú eres la persona que va a hablar, que va a ser escuchada. Pues durante esos diez minutos, cuenta todo lo que se te pase por la cabeza. Cualquier reflexión está bien. No hay temas buenos o malos. Podrían ser pensamientos dispersos. Podrías hablar de vuestra situación actual, de tus esperanzas, tus sueños. Si se te acaban las ideas antes de que terminen tus diez minutos, no importa. Quedaos en silencio. Y la persona que escucha, ¿qué debe hacer? Pues esa persona escucha en total silencio. Prestando mucha atención al otro. Para captar sus sentimientos, sus necesidades. Para conectar con esa persona. Cuando estés escuchando, es normal que empieces a distraerte o que juzgues sin querer a la persona que habla. No pasa nada. Respira hondo y vuelve a dirigir tu escucha atenta al otro, sin juzgarle. Vigila también tu lenguaje no verbal. Que sea lo más relajado y neutro posible. Nada de muecas o caras raras. Cuando hayan transcurrido los primeros diez minutos, cambiáis turnos. Tú escuchas atentamente y sin juicios. Y la otra persona habla libremente. Mira, este ejercicio os puede parecer muy sencillo, ¿verdad? Pero funciona. Porque creamos un espacio muy especial. Libre de interrupciones y juicios. Donde podemos expresarnos a nuestras anchas, sinceramente, ¿cuántas veces te han escuchado así? Con total atención y respeto. Si quieres profundizar en este ejercicio de escucha, puedes añadir cinco minutos, después de que las dos personas hayan hablado y escuchado, para comentar y compartir la experiencia. También puedes hacer este ejercicio en un entorno natural, al aire libre o dando un paseo juntos. Y si decides incorporar esta práctica a tu vida diaria, por ejemplo, con tu pareja, te recomiendo que lo hagas al menos una vez a la semana. Aunque cuando te acostumbres, cuando entrenes tu cerebro a escuchar así, podría convertirse en una costumbre diaria. Se trata de crear un espacio sencillo y asequible, donde las personas puedan expresarse y sentirse escuchadas. Cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos también más respetados y menos presionados. Por eso, la escucha atenta. Ayuda a mejorar tus relaciones con los demás y a resolver conflictos. Disfrútalo. Sé pionero. Entrena tu mente. Dopacet. ¿Te gran Bobo Pisé? ¿Te tengan un amor de firme? Sí. ¿Teribución dora?